Hola mora, bienvenido un día más a mi canal de StarStyberOnline en español Y hoy venimos con los cuidados del caballo y muchas más cositas Vale chicos y chicas, hoy venimos con eso, el cuidado del caballo principalmente, vale Y un supuesto inicio de San Valentín, aunque no han decorado nada Aquí estáis viendo Monland por ejemplo, no hay nada decorado Pero bueno, nos vamos a preparar nosotros también para San Valentín Así que vale chicos y chicas, ya estamos preparadas para San Valentín Vale, aunque aquí ahora mismo en el juego no lo sea, no ha empezado Me he quedado súper loca porque es que lo normal hubiese sido que lo hubiesen decorado ya todo para el evento Pero no hay nada, no hay ni siquiera ni carrera ni nada más que las dos tiendas que han puesto Y bueno, otra cosa es de la tienda de bonos que han puesto esta camiseta que está súper mona La tienda de bonos es aquella que hay allí en Monland Y solo se puede conseguir pues si ahora está rida y paga, vale Antes de nada también os quiero saludar y dar las gracias por venir y por vuestra paciencia Porque os tengo que decir, vale, a los que estáis viendo ahora el vídeo Que ya he grabado esta parte pero no se ha guardado, vale, cosas técnicas que han pasado Así que muchas gracias por seguir aquí y por vuestra paciencia Manuela, Malín, Meja, Ena, Susan, Carolina, Adrienne y Adilla Muchísimas gracias porque soy maravillosa, vale Ya llevo aquí un rato grabando y en serio ha sido una F total de que no se ha guardado nada Ya hemos visto hasta como se ha cuidado el caballo, por eso ya se ha cuidado Pero bueno, os lo vuelvo a enseñar brevemente Han puesto todos estos iconitos, vale, para que en vez de estar como antes Que tenías que abrir esto, tenías que coger y trasladar esto aquí, vale Ya no, ya simplemente pincha aquí y le da el iconito de cuidar, vale Por ejemplo en comida sí he explicado que esto Cuando te pone que tienes cuatro se refiere a la mochila Yo tengo estas cosas pero las tengo en el establo Entonces no me cuenta, vale Para que lo tengáis en cuenta, perdón Que solo va a contar lo que tenéis en la mochila Si tenéis cosas en el establo, nada Y bueno, ya aquí pues guiar al caballo, montarse y darle mimito, vale Que esto sí me encanta, darle mimito siempre Vale, pues nos montamos otro vez Y os enseño la siguiente parte de la actualización de hoy Bueno, pues vamos a empezar con la tienda esta de aquí de los ositos Que es la más sencilla, de aquí os aconsejo pues que no gastéis la pasta que pone aquí Por un osito, por ejemplo Esto es de 19, pues bueno, puede pasar pero 90 Starcoin por un osito 249 por un osito de peluche Que me estás contando, que no, que no Si acaso, pues mira, este cuesta 1.900 Este cuesta 2.900 Pues mira, son los más estables Y este cuesta a mí, que este que más me gusta Seguramente me lo cumple Pero es que mira, que burrito, que caballo Vámonos con corazón y cuesta 49 Starcoin Es que no, es que no me va a gastar este dinero por un osito O sea, yo es que por un osito de acto no pago ni 5 Starcoin Bueno, sí, 5 odias Starcoin como mucho No hay, vamos, 249 Que estamos locas, pero bueno Lo siento, hoy estoy muy indignada con el evento de San Valentín Porque lo normal hubiese sido que hubiese estado todo ya decorado Y no poner más que dos tiendas aquí Que encima esta ya es que me tienen A ver De aquí os aconsejo Que compréis solo lo que son adornos, ¿vale? O sea, lo que son calcetines Adornos para el pelo, para la rienda del caballo Mochila Y si acaso gafas para personajes Ya está Porque es que lo demás, mira Esto no tiene estadística Esto más que de adorno Hombre, si lo queréis comprar de adorno Pero es que mira 680 por una manta Que no tiene estadística ¿Dónde vamos? Estamos locas, que va Esto pues mira 1500 por una camiseta Es que, es que, es que no Es que es muy bonito todo, ¿vale? Yo por mí me lo compraba esto también Pero es que no tiene estadística Mira qué cosa más mona Así que no puede ser, no puede ser Oye Ah, vale, yo estoy allá abajo Es que soy muy chiquita y no me veo Mira, por ejemplo, estas gafas Pues si las queréis, pues sí, mira Esto Que hace que hay unos calcetines por ahí parecidos Pues también los podéis comprar a la mochila esa ¿Veis? Eso no digo que no Esto, pues si lo queréis para Halloween También viene muy bien, ¿vale? Es baratito No cuesta nada Y mira, pues como disfrapa Halloween Pero, mira Este también me gusta Este también Esta silla es baratita Es mochila Yo es que Yo de aquí solo compraría Lo que os estoy diciendo ¿Vale? Lacitos Calcetines De aquí nada De aquí estos lacitos Que menos mal El año pasado no estaban, ¿vale? Yo por lo menos no los vi Y este año sí están Esto es lo único Que para mí Yo sí me lo compraría Aunque sean dos lacitos Pero es que Llevo detrás de estos lacitos Desde que los vi Que empecé a jugar O sea, desde 2018 que los vi Que ya lo tenía mucha gente Me encantaron, ¿vale? Así que estos yo sí me los voy a comprar Porque, no sé Llevo mucho tiempo detrás de ellos Este peluche O lo que sea También me lo quiero comprar Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? Este también es muy bonito Mira, estos lacitos Los recomiendo para Navidad Porque son preciosos Esto también es precioso El peluche este Bueno, un ramo de flores Y luego esto Lo único que tiene es estadísticas Que está muy bien Tiene una estadística Por un equipo completo Pero cuesta hasta el co y todo Y esto me ha encantado Este es Inveil Mira, qué bonito Además tengo una silla A juego con estos pantalones Preciosa Y no tiene nada No tiene estadísticas Lo único que me puedo comprar Va a ser los calcetines Y la mochila Y esto también Y ya está, no hay más Pues nada, chicas, chicas Esto ha sido el evento O sea Es muy bonito Me gusta Que hayan cambiado Lo de cuidar al caballo Y que ya lo puedes cuidar En todos lados O sea, ya no tienes que ir A un pueblo A un establo Ya lo puedes cuidar A mitad del campo Si quieres O si te pillas por ahí Las tiendas De San Valentín También han Han puesto Esto de regalo En la tienda de bonos Y también ahora Todos los caballos Pueden ir a Pandoria ¿Vale? Ya no solo es iniciar Sino que ya puedes coger Tu pony Tu frisón Tu gitano Tu andaluz Y cuando ves un porta Pandoria Te vas con ese caballo Y haces fotos maravillosas Y exploras ese lugar Maravilloso Han puesto también tiendas Uy, tiendas, perdón Estrellas Para la colección de estrellas Que sigo sin encontrarle sentido Porque no, no regalan nada Cuando compraste esa colección Así que yo nunca la estoy O sea Yo si veo una estrella La pillo Pero no es mi obsesión Buscar estrellas Así que bueno Que sepáis que también hay estrellas Y no sé Muy indignada Porque es que no hay nada O sea San Valentín Ahí está el fin de semana Y sí Que la semana que viene Pues allá pondrás más cositas ¿Vale? Más Adorno Más Quizás pongan la carrera Que pusieron el año pasado No lo sé ¿Vale? Es muy raro Pero bueno Bonito es ¿Vale? Y al menos Nos dan una semana Para comprar todas esas cosas Que nos vamos Por lo menos yo sé De alguien De esta personita y yo Que nos vamos A volver locas Juntando dinero Y dinero Para comprar todas esas cositas Cositas de adorno ¿Vale? Repito Adorno No Silla Ni rienda Ni nada Solo Lasitos Mochilas Calcetines Y Y Y Y Y Y las mascotas Que son Un ramo de flores Un corazón Ya está Deja de contar Vale amores Pues vamos a dar Paso a los saludos Saludos a Pierina Carrizo Mis mascotas Natalia Selorio Alejandra Selorio Luna Otra luna Que no soy yo ¿Vale? Eh Saludos al club Gold Tiger Club Eh También A Mayra Uy Perdón Que mi gatita Ha movido el ratón También saludo a Mayra Maradei Que es su cumple El 22 Y a Daniela Brea Que también es su cumple Esta semana Muchísimas felicidades A las dos Y que os regalen Muchas cositas De vuestro cumpleaños Recordad que Solo recojo saludos En este video Abajo en los comentarios Los 5 primeros Que queráis que os saluden Esos son los primeros Que os voy a saludar La semana que viene ¿Vale? Yo diré primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Y los primeros Que llegáis Esos seréis ¿Vale? Cada semana Pues seréis uno distinto También saludos Club También felicito Mascotas Felicito Por cumpleaños Etcétera Etcétera Vale chicos y chicas Espero que haya gustado Mucho el video de hoy Ha sido cortito Aunque bueno Yo tengo que repetir dos bases Así que para mi ha sido Un poquito largo Y para todas las que estéis aquí Muchísimas gracias Adriene Manuela Atena Malin Susan Carolina Meja Por vuestra paciencia En serio Porque es que En las cosas de grabar Es así ¿Vale? A veces funciona Y otras veces Pues hay problemilla Y nada Nos vemos ya En el siguiente video Chao amores Chao amores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!